Yo no voy a una iglesia, solo estoy en casa, oro, hablo con el Señor y leo la Biblia. ¿Qué le recomendaría a usted, pastora? Pues yo creo que sí es importante congregarnos, y la palabra lo dice, no dejando de congregarse. Ahora, estamos en un paréntesis mundial. En este paréntesis, entonces, aunque no nos congreguemos, entonces vamos a ver los cultos por el computador o por el televisor, si lo puede poner uno en la televisión para que sea un poquito más grande, pero no se suelte de la congregación, porque está estudiado que la gente que se aleja de la congregación se enfría. Eso es clarísimo en todas partes. Entonces, no dejando de congregarse creo que es muy importante. Carlos, hablando, ¿qué piensan? Estamos igual, si piensan lo mismo, seguimos. No, tiene que... Si el comentario que hizo el caballero está diciendo que él no necesita ir a la iglesia, él está fuera de las cosas de Dios y está engañado, y yo les recomiendo, caballero, que usted lea la palabra de Dios. El Señor vino a edificar su iglesia, no a usted solamente. Además, usted está privando a gente de sus dones y de su inspiración y de la unción que Dios haya puesto en su vida. Y usted se está privando de la impartición. Primera de Corintios, capítulo 12, nos dice, a todos nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para aprovechar. Entonces, usted me priva a mí de la bendición de Dios a través de usted y se priva usted de bendición de Dios a través de mí cuando no se congrega. Está mal. Ahora, si usted está en una temporada donde Dios lo ha separado para una asignación, quiere hablar con usted y usted necesita cerrar todas las voces hasta que llegue esa dirección de Dios y está en un momento de separación específica, entonces ahí yo no lo critico. Pero si su intención es decir que usted no necesita la iglesia, arrepiéntase, está engañado y no le va a ir bien.